¡Suscríbete al canal! 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 ¡Derecho! ¡A la derecha! ¿Qué? ¡Vaya a salir, está el carro! ¡Vaya a salir, está el carro! ¡Sí, Luis, me bueno! Más amor, menos motor, más amor, menos motor, la pantalina, no usa gasolina, la pantalina, no usa gasolina, medio de transporte. ¡A la izquierda! ¡Incierto! 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 ¡Incierto!